La nueva administración que encabeza la licenciada Yolanda Osuna, esperamos tener también ciertos acercamientos para poder hacer un planteamiento de algunas cosas que realmente venimos ya pidiendo dentro de lo que es el mercado. ¿Como cuáles? Tiene conocimiento parte de lo que es el ayuntamiento, ya se lo hicimos saber, pero bueno, no hemos escuchado ni oído ninguna respuesta de eso. ¿Cuántas bodegas son y cuántas cámaras? Son 10 cámaras y son 14 bodegas. Queremos decirles que ninguna se nos ha entregado a pesar de que fue el acuerdo y la petición que nosotros le hicimos en aquel entonces al presidente de la república.